El histórico edificio Alfa Tid Pond en el centro de Miami, Florida, es el escenario perfecto para el debut en Estados Unidos de la exitosa serie española La Casa de Papel, protagonizada por un grupo de atracadores y que se ha convertido en un fenómeno internacional y que este año llega a su fin con su quinta temporada. Los seguidores de la ficción española y público en general que acudan a esta instalación serán parte de la banda y enfundados con sus icónicos uniformes rojos participarán de un atraco de lingotes de oro para el que deberán sortear varios obstáculos y resolver pistas. Reclutados por Lisboa, el personaje interpretado por la actriz Itzer Ituño y quien aparece en un video, los asistentes formarán parte de un atraco con una línea argumentativa inspirada en la serie y que se adapta a la ciudad donde se monta la atracción. Acorde a su promesa de adrenalina, los asistentes van a interactuar con los actores reales, armas de fuego realistas y artilugios tecnológicos a lo largo de una experiencia teatral que se desarrolla en más de 600 metros cuadrados y que culmina en una bóveda asegurada con una puerta de unos 27,700 kilos de peso. Para la puesta en escena participan unos 30 actores en esta experiencia que se desarrolla en el histórico edificio completado en 1939 y con sus 17 plantas fue en su momento el más alto de Miami. A nivel mundial, la atracción se estrenará esta semana en Londres y tiene en el calendario aperturas en ciudades como Sao Paulo, Singapur, Roma y por supuesto Madrid. Tras el estreno en septiembre de la primera parte de la quinta temporada, la segunda parte se podrá ver a partir del 3 de diciembre, con la que llegará a su fin el que es llamado el atraco más famoso de la historia de la televisión española.